Este es un cochila, que morro Hace frío, eh, pero frío, frío Ya hemos devuelto la moto, eléctrica, ya la hemos probado Y estamos esperando a que nos llegue el coche nuevo Voy a ver Y las botas de montaña en la bici de carretera Porque ahora vamos a hacer logística pura Dejo la bici de carretera en el departamento de matemáticas Y me voy a la bici eléctrica Hago mi entrenamiento Vuelvo a subir a la bici eléctrica Y ya volvemos las dos en bici Logística pura Logística de que no nos roben bicis ¿Qué? Ahí están los otros narices No sé, me parecería divertida De una escritura de la torre y suel Con materiales reciclados, vale Pero vienen F*** y bueno Te cuidado, eh Hoy va a ser un día maravilloso Nada de lluvia Hoy No hay café que me espapile Es imposible Estoy cansada Y al ritmo de vida Nada de la bici Me gustaría más bici Pero aún más relajada Necesito relax Algunas preocupaciones o decisiones importantes Cansan más que la bici Pero estoy guay, eh Estoy súper guay Y además dentro de nada de vacaciones Estoy súper guay Pero cansadita Joder, no siempre puedo estar al 100% Ahí full energy No, no, no También hay momentitos que estoy hoy Tengo cansada Quiero café Más café El primer café Me lo tomo para hacer café Cuando me tomo el segundo café Me empiezo a espabilar Pero es el tercer café ese Que te tomas por ahí Cuando ya estás un poquito en marcha Ese es el que sienta bien Y solo sienta bien Si has descansado bien Porque por muy cansado que estés O sea, por mucho café que tomes Si estás cansado No, no sirve Pero sí he descansado bien Así que Luego Me tomo mi tercer café Buenos días No sé si lo he dicho ¿Cuánta gente se habrá comprado bici eléctrica por mi culpa? ¿Que estás cansado? Bici eléctrica ¿Que te sientes fuerte? Bici eléctrica ¿Que quieres salir a acertar? Bici eléctrica ¿Que quieres darle duro subiendo con serie? Bici eléctrica Es la más polivalente La que vale para absolutamente todo Si tengo que elegir no es una bici Bici eléctrica de enduro Pero gorda, gorda, gorda Gorda, gorda, gorda La más gorda que haya Motor más gordo Suspensiones, frenos Y batería Todo lo gordo Lo mejor de subir es bajar زando a la derecha Sobre un� de pirámide Aba�� Y sembrarse Mm. Nadie Omn. Mira a la derecha Vamos. pero chulo es el descenso lo que pasa es que hoy no lo voy a poder hacer porque es el más difícil de de aquí de Cartagena es terriblemente difícil y complicado y está húmedo yo no me atrevo o sea, si ya me cuesta hacerlo cuando estoy a tope de fuerza y cuando está perfectamente seco para ponerme a hacerlo ahora cuando está húmedo y no estoy muy allá como está el día está increíble ¿sabes lo que me apetecería ahora? tomarme un café, acompañadita tranquilamente y salir a dar un paseo tranquilamente hoy hoy me gustaría ir sin prisas es estos días que te apetece ir lo que se dice de tranquis y luego te acabas encarnizando y haciendo descensos horribles pero claro, acompañada que hoy no no hace días de estar sola no apetece estar sola no 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 qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo tengo sueño nadie trabaja tan poquito como yo entonces claro que trabajo ocho horas al día hoy voy a trabajar dos horas nada más y ya está y ya está para de contar mirad lo único que me ha motivado para salir hoy es hacer un vídeo entre 60 que me apetece un montón vamos a darle le he dado o no le he dado este soporte no va a ir bien a ver se mueve mucho a ver se va a mover mucho voy a quitarlo le he cambiado el soporte he puesto uno más cortito vamos con el primer descenso de la atalaya esto sí que me hace ilusión grabar entre 60 que se me va el grado es que me culea la bici me culeos mamacita vamos para abajo me dejarán paso buenos días que no que nunca están lanzadas a la senda ¿veis que está húmedo? nada no puedo bajar por donde yo quería bajar otro día no pasa nada Dios ¿cómo va la bici? hoy de bien ¿sabéis que hay días que va mejor que otros? pues hoy va hoy va de locura ¡qué gustazo! otro día me tiro por ahí ¿vale? hoy no ¿qué pasó? me gusta esto ahora ya me he espabilado ya he cogido al chuchi buenos días vamos a ir descansando cubierta bien a ver si me consigo un nuevo patrocinador de cubiertas y la sensación mala que tengo es por haber comido harina refinada y como estoy enganchada a los hidratos como una droga pues nada por eso me siento mal es que me encuentro mal físicamente tengo que volver a mi dieta si no estoy perdida o sea es que es asqueroso lo mal que te encuentras cuando comes harina refinada y azúcar es asqueroso asqueroso hace ya cuatro meses que me salí del grupo de endureros de cartagena me salí porque porque de ahí solo quería quedar con Raider Flow así que me salí y cuando me salí me pasaron varias personas capturas de pantalla de lo que él se dijo me enfadé tanto con lo que dijeron de mí con los que me pasaron capturas de pantalla y también con los que no me defendieron y no salieron del grupo en repulsa pillé un cabreo entonces ya no es que ellos no quieran salir conmigo yo tampoco quiero salir con ellos así que muy poquitos han venido a mí a decirme a decirle cuánto siento lo que han dicho de ti así en plan foro coches como lo siento lo puedo contar con las dedos de las manos yo en su grupo había 50 personas entonces claro cuando todos van contra una no sé podría ser un chico perfectamente pero ya además no sé utilizando fotos así de tías con culo en la bici y todo eso para decir ah chulo Cecilia sé que son conversaciones privadas de tíos ¿no? que yo no debería haber visto ninguna captura de pantalla ¿qué preferís? ¿verlo? ¿o no verlo? ¿qué preferís? saber lo que sucedió y poder seguir como una ignorante y feliz o saberlo que habríais preferido vosotros llegados a este punto yo habría preferido ser una feliz y un ignorante porque lo que se diga en un momento puntual de mí pues bueno es una conversación de tontería ¿no? como si me fuera a importar lo que dicen los cientos de personas de foro coches o lo que me digan en fili filipino o en los demás foros donde se me ha criticado a muerte incluso personas allegadas o sea es que ya sabiendo que todo eso ya lo he superado todo lo que dicen de mí que sé que son tonterías porque yo sé cuánto me cuesta mi vida lo que hago y que tengo la conciencia tranquila entonces prefería preferiría no haber tomado ese enfado que tomé con mi mejor amigo en aquella época no no mereció la pena desde luego que no pero sí que ahora por supuesto que ya no tengo confianza no desconfío mucho 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 porque me dolió mucho 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 en aquella época y no yo creo que a estas alturas preferiría no haberlo sabido sí creo que preferiría no haberlo sabido nada de eso creo que prefiero ser ignorante y feliz creo que sí de verdad paso de ver la la realidad momentánea que tengan algunos y que se digan cosas cuando andan calientes y en grupo ya sabes tú como son cuando están en grupo de whatsapp o en foro se retroalimentan unos a otros venga a ver quién dice la burrada más gorda venga todos ahí todos ahí y si es contra una sola persona mejor mejor espero que ya tengo superadas las cosas de que de que digan lo más bruto bruto tras bruto más bruto más bruto más bruto que digan lo que quieran y los pajaritos no dicen cosa hacer me voy con mi perrita la hecha de menos me voy con ella voy a hacer el rolo a la izquierda y me voy a por ella arreglado es que es demasiado temprano es que son las nueve de la mañana no hay nadie ni un alma pues no está no está ni el sol es a punto de salir por la montaña vamos para abajo a riesgo de pegarme una torta me he apretado super bien las calas pero sé que esto va a estar difícil resbala habéis visto cómo se va no sé si lo veis en la 360 veréis cómo se va recolocando la rueda de atrás pero solo bueno no si resbala si si resbala normalmente agarro mucho mejor recoloco la rueda y resbalo a modo patinete ahora sí lo vais a ver cómo lo hago el terreno está realmente peligroso hoy realmente peligroso 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 resbala muchísimo y sabéis que aquí cualquier fallo te vas por ahí ahí he tenido que pivotar un poco la rueda para que no le dé el cambio ole ha salido vamos a darle a esto también y así lo vemos en 360 oh my moves así sí se va a apreciar bien todo lo que hago están las rocas brillantes lo veis eso es mal mala espina así se ve que tengo cuidado está saliendo el sol vale aquí siempre apoyo el pie porque esa planta es la cornicabra recordad que la cornicabra te tira te agarra mirad aquí otra vez aquí ya está ahora a pedalear ahora en la zona de llaneo pedaleo pero también con mucho cuidado porque las plantas te agarran es que aquí hay que tener consciencia de cada pequeña parte de tu cuerpo y de la bici si no quieres enredarte en las plantas o chocar con alguna piedra bien esquivada esa es que yo creo que aquí lo podéis ver todo muchísimo mejor la dificultad del terreno me hace muchísima ilusión grabar con la 360 la tengo desde hace mucho tiempo la 360 lo que pasa que se la di al padre de mi hija para que hiciera vídeos también perfectos en en lo de las piraguas y al final se la usó muchísimo pero se estropeó con el mar porque tiene un límite de uso de veces que lo metes al mar claro al final todo se estropea y la garantía no cubre si lo metes más de 20 veces al mar ya no te cubre o no sé cuántas veces son así que como tengo el seguro pues puedo cambiar hasta 3 cámaras al año y ya hice uso del seguro para la GoPro 9 que me la compré nada más comprarla o sea la rompí nada más comprarla porque la metí al agua sin el seguro bien puesto la líbarda y por eso tengo esa pedazo carcasa preciosa que parece una joyita que envuelve a la cámara estoy teniendo la precaución de grabar los vídeos de un minuto y medio porque hasta un minuto y medio me deja me deja subir sin tener que editar nada y ya sabéis que a mí lo de editar regulín si tuviera ordenador vale pero es que no tengo lo hago todo con el móvil creí que le había le había dado a grabar a 360 narices bueno a mí me lo he grabado con la otra ¿no? a ver pero está en mi casa encuentras en mi casa muy bien ¿y tú? bien ¿estáis listos para ver la bregación máxima en 360 voy a poner el otro pedal que sabéis que es mejor poner este para apoyar la pierna a la izquierda cuando hay un precipicio a la derecha ¿no? a ver que no le doy al botón bien ahora Estoy muy silencio Cuidado con esta planta Se va a escuchar demasiado la música No me van a... No me van a dejar monetizar el vídeo Que me mató Y yo sé... Si me amas Dijiste que me amas Me han crujido los dos hombros ¿Lo habéis oído? Que bruta soy Que bruta Casi me descuajeringo Vamos allá Le doy al botón Sí Pues nada voy a hacer una colección de vídeos en realidad virtual Con mi GoPro Max Y el editor de vídeos de GoPro Max Que es bueno El de GoPro normal Que es el Quick Que solo me deja subir vídeos de minuto y medio Y eso que es... Versión de Pau Turururu 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 ¿Quién dijo que era el deporte esto de la eléctrica? Y que sube sola, eh? Sube sola por todos sitios No hace falta Ni tener equilibrio ni nada No, 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 no ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, no hace falta No, no La bici te lo hace todo Todo Es malamante la fama Y no va a querer Voy a bajar el volumen que si no la voy a liar parda con la monetización Si total se escucha Bajito y se escucha bien No hace falta tener el volumen a tope A no ser que quieras meterte en marcha en el body ¿Estáis viendo como lo estoy poniendo? Mi sistema Le voy a dar otra vuelta más Para que las mangas no sean muy largas Es que así no me va a molestar Ni a esta cámara Ni a la otra Y no me va a dar calor Y encima puedo ver mi kiox Yo no he gustido la manera Mira Y ahora me controlo el nivel de pechugas No vaya a ser que hay algún ofendido ¿Sabes? Mira que bien me ha quedado la chaqueta hoy Me ha quedado súper compacta Me voy corriendo por mi perra Ya voy cariño Espérame Está por allí mi perrito Voy a por ella Que estará Remoloreando en la cama Y lo que más me gusta es Sacarla Y luego darle su comida rica Tiene que estar Luego la dejo tumbada en la cama tapada Y conforme llego del colegio El trabajar sigo en la misma postura Que belleza Que belleza de chucha Hoy no me paro Lo veis desde aquí Que preciosidad Que belleza de sitio Guau 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 Que belleza Que maravilla Menos mal que os tengo a vosotros para compartir esto Si no me lo tragaría todo Y explotaría dentro de mi Menos mal Menos mal Menos mal que lo grabo Si no me daría algo Mira mi senda favorita Mira Vicar TV Esa es la senda Vicar TV Ahí se ve ¿La ves? Hey perdiz Perdices Bueno No me he matado en el rondón izquierda Esa es buena noticia Sigo vivo Con lo que resbalaba Y yo con miedo Casi dejo de ir Menos mal que Que he ido al final Si no me habría perdido esto No me canso de venir aquí Modo turbo por supuesto Adiós Adiós Con lo seria que estaba esta mañana Y ahora me está dando un ataque de felicidad Está claro que lo que soy es una yonki Una auténtica yonki Estaba en pleno mono de Sufriendo el mono ahí Que me estaba doliendo Y una vez que he tenido vida La sensación adrenalínica Ahora 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 soy yo Soy una yonki Una auténtica yonki Bueno migorexica O como queráis llamarlo Sí Adicta Sí, sí, soy adicta a esto Lo siento Soy adicta Y lo necesito everyday Por eso tengo la eléctrica La eléctrica es perfecta para Para adictos al deporte Y lo que podéis hacer Bueno Yo soy adicta al aire libre A la montaña Y a la sensación de libertad Veracidad y aire en la cara Yo no No soy tan migorexica Como para liarme a hacer rodillo No Eso no Eso no Quizás quisieras coberto Que realmente es una necesidad Mi ratito de bici, no? Pero vamos Que sin esto yo Es como que me Que no soy yo Que me falta algo Que... Sufro Vamos a tirarnos directamente Por las sedas Sin subir hasta arriba del todo Porque Mi prioridad ahora mismo Es la perrita Quiero ir a por ella a hacer No sé por qué la estoy echando últimamente Mucho de menos Es que duermo tan a gustito con ella Se despierta con una sonrisa Y me... Me derrite Voy con ella Y lo bueno de la cámara 360 Es que graba como una bola, no? Una bola y entonces No tengo que tener absolutamente ningún cuidado con el ángulo Porque el ángulo lo controláis vosotros Graba los 360 Graba una bola del mundo Vamos para abajo Vamos para abajo Control, control, control Control No te pierdas control Mmm... 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, aquí resbala! Cuidado aquí! Aquí control que Esto no lo hago Este escaloncito que Cuando venga con alguien Lo haré, me quitaré el miedo Y lo haré del tirón Que es que ya lo tengo casi, casi 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 lo tengo controlado Aquí cuidado que resbala Ante todo siempre mucho cuidado Y consciente de que el terreno Hoy está súper resbalado A ver que tengo que controlar los minutos Veinte segundos Más de vídeo Para subir minuto y medio de vídeos Que chingas se siente Stop Como mola, eh Ya voy a hacer los vídeos de un minuto y medio Para no tener que Hacer absolutamente nada de la GoPro Simplemente Decir Comparte vídeo en Youtube en 360 y va que chuta A ver, aquí sí que lo voy a dar Que hay una bajadita bonita Y rápida Bueno, pues ¿Qué os parece mi sistema? Voy a hacer mi vídeo normal De siempre Y además voy a hacer pequeñas tomas De minuto y medio Para subir en 360 Y cuando tenga ordenador Pues ya me dedicaré a A editarlos Pero si no creo que me vaya a comprar ordenador No está la... Estoy ahorrando No sé para qué Pero hay que ahorrar Tampoco estamos para derrochar en estas situaciones Y hablando de tonterías aquí En un vídeo realidad virtual No sabemos cómo se va a poner el mundo Esto está súper resbaladizo Con barro y todo Pivoto la bici ¿Lo podéis ver la pivotación? Con el 360 Ahora El barro me escupe la cara Giro máximo Cuánto tiempo llevo Voy a dejar paso No, hoy las tetas no me las hago Ni el palo ¡Ay! ¡Hala! ¿Todo el polen Habré manchado la cámara? A ver Bien, 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 bien Equilibrio Bien 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 Y Bien Y Bien Y la última Que esta precisamente es la más fácil ¡Olé! Me han salido Cero pies Ya ¡Olé! ¡Puepuplelo! ¡Yo! ¿H-hhh ... ¡V著 pedestales! Habéis visto que la dejo encarada Me apoyo aquí Y aquí Y fuerza para subirla Vamos a por mi perrita En dirección a mi casa A por la perrita preciosa A por piratita Que se llama Pirata Purificación Martínez Sopeña Porque el padre de mi hija es su padre también Hacemos custodia compartida de la perra Gracias Adri, si todo señala y todo como hago yo normalmente Yo lo hago o con la cabeza O con la lengua Con la mano Aunque normalmente cuando se señaliza así de esa manera Es para decir que yo voy por ahí No para que él me mande por donde ir ¿No? Si no queda un poco Marimandón ¿No? En plan No pienso modificar absolutamente nada De mi trazada por ti Yo sí Lo hago Mis tomas de minuto y medio ¿Tú te crees que tengo que estar teniendo cuidado de eso? Bueno, esto porque es la novedad ¿Cuántos vídeos voy a subir hoy? Madre mía Tenéis que desactivar ya la campanita Que si no la vais a liar Os vais a cansar de mí Debo ser la única youtuber que diga Desactiva la campanita por favor Que no quiero que te canses de mí Quiero que vengas cuando te aburras No cuando yo te llame Cuando tengas un momento tranquilo Para ver mis vídeos tranquilo Entonces Pones canal de Cecilia Sabéis que Una de las palabras más buscadas De mi canal es Cecilia Sopeña Hoy Hoy Luego Cecilia Sopeña novio Cecilia Sopeña nadando Cecilia Sopeña tetas O buscan en el buscador de YouTube Buscan Cecilia YouTube Ay que me ha dado la risa O como buscar en Google Google Ay He visto profesores de universidad Que han buscado en Google Google Ay que risa Dios pero ataques de risa De esos que te duele la barriga Pues eso Ay Buenas Hola 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 Esta es la parte final de Roldán También me gusta mucho Porque se coge bastante velocidad Aquí ya voy sin asistencia del motor Porque a más de 25 el motor corta Y tengo un par de saltitos controlados Como este Y si no viene gente Puedo ir rápido Si viene gente Los puedo ver fácilmente Y si no vienen Bajo como una loca Saltito Y ahora que hay otro salto Y no viene gente Así que A saltar Ale Hasta luego Hasta luego Hasta luego En el monte cabemos todos Todos Siempre con cuidado Sobre todo respeto A perros y niños Que nunca sabes Cómo van a responder Siempre 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 Slow Slow Hasta parado del todo Y saludas con una sonrisa Para alegrarles el día O para darles miedo Como yo Voy corriendo por mi perrita preciosa Voy a por ella Me la voy a comer a besos Con su pestecita de perrita Es una pestecita ¿Verdad? 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 ¿Verdad?